¡Hey! ¿Qué pasa, coleguillas, chavales? Estamos aquí en un nuevo gameplay. Volvemos después de un poco de inactividad que he tenido en mi canal. Últimamente estas dos semanas he estado un poco inactivo, la verdad. Voy a explicar por qué. He tenido una visita de un familiar aquí y no he tenido mucho tiempo de grabar ni de hacer mucho, así que he estado básicamente centrándome, estando de mi familiar que había venido a visitarme. Sabéis que yo vivo en Latinoamérica y he tenido un familiar que venía de España. Y bueno, estamos aquí con FIFA 15 que hacía tiempo que lo venía prometiendo que íbamos a subirlo. Y aquí está, chavales, aquí está el FIFA 15. Aquí vamos a sacarnos una partida buena, ojalá, espero. Tengo un equipo medianamente normal, tengo como una especie de alquilado como a Robé, no sé cómo se dice, como un préstamo, no sé exactamente. Llevo jugando a FIFA toda mi vida, pero nunca he jugado Ultimate Team, sí, es verdad. Y bueno, quiero jugar esto de Supercopa de Campeones para conseguir un pack de oro y conseguir mejores jugadores. Así que chicos, vamos a por el pack de oro. Y a ver qué jugadores tengo, que se me ha olvidado, vale. Tengo aquí a Robén, que como os dije, es como una especie de préstamo durante tres partidos. Luego tengo, los demás sí ya son míos, tengo a Di María, a Bertogen, como posibles jugadores más o menos buenos, bueno, Di María sí, Tino Costa, y bueno, el equipo está muy mediano, o sea, no sé, es muy normalito. Todavía tengo que mejorarlo mucho. Y bueno, vamos a ir avanzando y a empezar a jugar esta copa. Y a ver si consigo el pack de oro. Venga chicos, a por el puto pack de oro. Tengo un entrenador ahí, como veis en la esquina, una especie de noruego gordo. Un noruego, perdón, sueco. Estoy confundiendo banderas. Y bueno, vamos a ver qué hacemos, tío, vamos a ver. Tenemos que ganar este partido, aunque tengamos peor equipo, tenemos que ganar esta copa. Si o sí, quiero ese pack de oro para que me toque Cristiano Ronaldo. O bueno, Messi, no sé. O sea, me da igual, porque esto ya es el FIFA. Pero bueno, sabéis que yo soy del Real Madrid a muerte, así que prefiero que... Prefiero tener Cristiano Ronaldo y Ibrahimovic en vez de Cristiano Ronaldo y Messi. Soy muy madridista yo, demasiado. Voy a perder suscriptores por esto, me parece. Pero bueno, es lo que hay yo, me siento, soy del Real Madrid. Y chicos, este tío me parece que está yendo demasiado a tope. Mira mi portero ahí, pim, pam. Qué bueno que es. En el sentido de sarcasmo, que te vas fuera a Van Goura, coño. Corre, corre, corre. Tengo aquí un pedazo de tío que corre 93 de ritmo. O sea, no tiene mucha media, pero 93 de ritmo. Uy, que me he metido por la cocina, chaval. Ten cuidado, princesita, que soy tu lobo. Digo tu lobo, uy, Dios mío. Estoy confundiendo con Caperucita Roja. Que soy tu... Soy la mala de 101 Dalmatas. No sé qué decir. ¡Hijo de puta! ¡No, no, no, no! ¡Fuera de aquí! Una de las cosas que me molesta del FIFA 15 es que si no mueves bien al jugador es como que de repente... Es como que... ¡No sé para dónde ir! Mira, ¿ves? Mira ese control de patodona. La controló, pero de suerte, ¿sabes? O sea, no es... Os lo juro. El FIFA 13 es el mejor FIFA que han podido sacar. Porque, madre mía, este telita. Quitando los gráficos y poco más, prefiero el FIFA 13 a muerte. No sé vosotros, a gustos. No sé si sois más de pro, si sois más de FIFA, pero... Si es a preferencia, prefiero el FIFA 13. A ver, Bumper, ¿sí dónde vas? Ya te has caído, te has caído, hombre. Creo, sinceramente, que este FIFA es como más real, más en la realidad. El FIFA 13 es un poco más falso, pero bueno, no tenemos que olvidarnos de que... De que siempre es un juego y que tampoco es cuestión de... De que sea ahí totalmente 100% real. Alguna ficción debe tener, es un juego. Y bueno. Vamos a ver qué hacemos. Vamos a ver si es el jugadito, que nos metemos, nos metemos, nos metemos. Esto es gol, esto es gol, esto es gol, esto es gol. No, hijo de puta, el portero. Paradón que sea. Míralo, si es que vuela. No me jodas, tío. Courtois, Courtois, como se llame. Madre mía, tío. Si es que va a ser difícil. Este va a hacer un tiro fuera del área a mi portero y se la va a tragar con patatas fritas y calabazas. Fuera, saca. Gaya. Oh, Robén. Ah, me había olvidado que tenía Robén. Vámonos. A ver, este tiene mucho ritmo, eh. Vamos, vamos, corre, corre. Este es Robén. Corre como un Saint Ball. Vamos, Robén. Vamos, vamos, vamos. Corre, 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 corre. Madre mía. Madre mía, cómo se va. Eh, eh, eh. Por favor, eh. La hostilidad. Esos penaltis, no me jodas. Madre mía, ya me están robando. Joder. Tiene a Sterling muerto. O sea, le va a dar... Le va a dar hepatitis por el camino. ¿Qué pasó? ¡Uuuh! Y encima le sale un tiro. O sea, está medio muerto. En plan como zombie. Así como cuando a Oliver Venge se le descoloca el hombro. Y aún así empieza a correr. Madre mía, tío. Vamos, Tino Costa, Tino Costa, Tino Costa. A ver. Y me la llevo, me la llevo. Que este es Tino Costa, versión Maradona. Vamos, 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 vamos. 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 No te vayas fuera. Céntrala. Cabezazo y gol. Cabezazo y gol. ¡No! Pero a ver, tío. Cabezón. Cabezabuque. ¿Qué andamos? Mira qué has hecho. No, Dios mío. Esto no es digno... No es digno de ti, Asamoa. Digo, Asamoa o Angobra. No sé quién ha rematado. Asamoa. Menudos nombrecitos, tío. Fofaná. Mira, me suenan mucho esto. Fofaná o Fofaná. ¿Cómo se pronuncia? ¡Ey, que se va! Venga, tío. Quiero ganar ese pack de oro. Quiero jugadores decentes. ¿Alguna vez os ha tocado Cristiano Ronaldo? Seguramente que a muchos os habrá tocado. Pero es que por lo que he visto es chunguísimo conseguirlos. A Cristiano, a cualquier jugador de estos buenos. Y bueno, mal que me sale esta jugada. Gaviadini, Gaviadini. Voy a hacer un gol a Lucerdo. Yo lo sé, tú lo sabes. Le voy a centrar al lado. Cabezazo. Me cago en tu padre Pero como eres tan manazas No, 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 no Me la quitarás, no me la quitarás, me voy a meter hasta la cocina Hijo de puta, ah, vale, que este es mío, Gaviadini, Gaviadini Nah, la pierdo Joder, tío, que manera de desperdiciar oportunidades Pedazo de mierda Princesita, ¿a dónde vas? A ver, Sterling, que estás muerto, que tienes cáncer Ya por el camino, que no puedes correr ya Dale descanso a Sterling, hombre de Dios Quita Soy un negro consistente Me la llevo Me la llevo, que sí, que me la llevo, que me la llevo, que la centro Y a tercera o la vencida ¡No! Pero ¿por qué la remata como si tuviera Media cabeza? Que tienes un triángulo, coño Le ha resbalado la cabeza por la cabeza La pelota por la cabeza ¿He dicho la cabeza por la cabeza o la pelota? No, da igual, no sé Olvidemos esta chorrada que acabo de soltar Y vamos, 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 vamos Joder, tío, si estoy haciendo todas las jugadas Metido un puto gol Bueno, jugadas En el sentido de jugadas O sea, estoy haciendo Remates Y vale, muy bien Muy bien ¿Pero qué es eso? ¿Ves? Ese tipo de cosas no me gusta en FIFA Porque si te adelantas mucho El darle la X hace esa especie de De salto como un maricampo Y la caga Pero bueno, suerte que Mi portero Que básicamente suele ser malo Se ha sacado una buena parada Centra a Nari Que me aburro ¡Cabezazo! ¡Fuera! ¡Fuera! Ahí estamos Ahí estamos No, 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 no ¡Relaja! ¡Relaja! ¡Dundi Paz! ¡Utire! Vamos ¡Cabialini! ¡Oh! ¡Corre! ¡Te he visto! ¡Te he visto! ¡Te he visto! ¡Te he visto! ¡Pero por qué no corres! ¡A Samoa! Justamente lo tengo que tener cansado Siempre corre como Usain Bolt Y en esta lo tengo que tener cansado Vamos No, 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 no No podemos fallar tantas jugadas, tío Joder Minuto 38 Sterling Joder, ya no tiene ni el símbolo de velocidad ¿Por qué no se lesiona? ¿Lesiónate? ¿Lesiónate? ¿Cómo? Despejamos Despeje Joder Despeje Pero me ha salido un pase que flipas Ahí en plan chorra A Samoa A Samoa Pásase la vangoura No hay jugar partido Tengo cansado al delantero Así que vamos, vamos, vamos Un gol aunque sea para eliminarlos Tenemos que ir a por el pandito pack de oro Mira que se me va de todos este Pasa, motivado ¿Dónde vas? ¿Te has dopao? Fofana Fofana, 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 fofofita Capojue Capojue Clichí, clichí Joder Algunos jugadores tienen unos nombres, colega Venga tío Que no te vas a ir de Perkis Soy Perkis Novera 23 No te vas a ir La vas a centrar y la despejo ¡No! ¡No! Van Persie Van Persie Me cago en tu raza Van Persie Señor Señor Ten piedad Me voy con a Samoa Me voy Es el Maradona negro Me voy con a Samoa No, que me voy Que me voy Que me voy a ir Que voy a meter dos goles Con Robben Se ha caído Se ha caído No, Robben Corre, corre, corre Ah, que se había salido ya Coño Se ha ido corriendo hasta el mediocampo Para buscarla Qué mala gente No le han podido pasar la pelota Para que la... ¡Joder! ¿Qué haces? No, 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 no Ya la hemos cagado Con Stienly Se la lleva Sale el portero Qué buena el portero Por favor Yo ya estaba viendo el 2-0 La lana Me llamo Lana Mamalana Ajá ¡Vamos! ¡Vangoura! Corre Corre que no te pilla Que este no te pilla Que no, que no, que no Que no, que no ¡Recorte! ¡Oh! ¡Oh! No, pero ¿por qué? ¿Por qué? Te puedo hacer Te digo Yo necesito Gol Necesito 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 Aquí se lo ha pasado A ver ¡Oh! ¡No! Joder ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? A ver, Van Persie Ya has metido tu gol, ¿eh? Ya Relájate Porque no vas a meter ni uno más Dejadme que se la pase Es que Debería hacer todas las jugadas con Robben No las estoy haciendo Las estoy haciendo con Van Goura Que es un tío que tiene un 93 de ritmo ¿Sabéis? Por eso lo utilizo mucho Pero Robben tiene 92 Y encima tiene 90 de medio O sea, tiene la calidad en las venas Le fluye la naranja Vamos La naranja lo digo porque es holandés Robben Robben El recorte Nos metimos ¡Pero! 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 ¡Oh! ¿Me la da? ¿Regalito? ¿Marca de la casa? ¡Pero! ¡Minudo golazo! ¡Mira eso! ¡Niño! ¡Mira eso! ¡Chaval! ¡Mira! ¡Minudo golazo! ¡Primo! ¡Minudo golazo! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Vamos! ¿Vamos? ¿Qué andamos? ¡No! ¡No! ¡No te voy a dejar pasar! Esta victoria tiene la marca de pipita O de reventadores Como se llama mi equipo Igual que la crew de GTA V Eso Que siempre os olvidáis Tenéis que uniros a la crew de GTA V Tenemos que montar nuestro imperio Imperio Digo, imperio ¡Centro! ¡Cabezazo! Bueno, el cabezazo ha sido como si fuera una niña de 6 años y medio Pero bueno, lo importante es que Ha contribuido al remate ¿Nasri? ¿Nasri? ¿Dónde vas? ¿Nasri? No, 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 no Con el golazo que metió no me vas a joder ahora ¡Sesgada! ¡Qué buena esa! ¡La contra! ¡Vamos, Van Goura! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Cien metros lisos! ¡Corre! ¡Vámonos! ¿O que nos vamos? ¿Que nos vamos? ¿Que nos vamos? ¿Que nos vamos? ¡Centrecito! ¡Control! ¡Tiro! ¡No! ¡Me cago en tu padre, Courtois! ¡Courtois, Courtois, Courtois, Courtois! ¡Centra, centra, centra, centra! ¡Pero por qué no rematas, hijo de puta! ¡Uy, Dios mío! El lío que me estoy haciendo para meter gol Venga, Robben Bicicleta, marca de la casa Regate intremendo ¡Uh! ¡Dios mío! Se está poniendo demasiado épico esto Se está poniendo demasiado... Mira dónde mandó la pelota Tomar por el culo Pero ha pasado cerca Pásamela Pásamela Aquí estoy Soy yo Soy Asamoa Aquí Por favor ¡Quita! ¿Tino Costa se la lleva? No se la lleva, ¿no? Ni ese tampoco ¡Joder! No se la lleva nadie A ver Quítasela Quítasela No, 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 no Vamos Ahí está A Samoa Vete a Samoa Soy Tino Costa Soy Tino Costa Me llamo Robben Robben se va Vamos, Robben Vamos, Robben Vamos, Robben Vamos, Robben Perdón por esa palabra Pero es que me pongo muy nervioso Me gusta ganar Me gusta, me gusta Joder, madre mía Ojalá nunca se me vaya Robben Aunque bueno Sé que se me irá Solo tengo contrato de tres O sea, solo tengo Préstamo de tres partidos Vamos, Van Goura Vamos a meter el tercero Para que se le quite Las ganas de jugar ¡Vamos! ¡No! Robben Vámonos Otra jugada de Robben Vámonos Bueno, no Me parece que no ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Fofana ¿Dónde vas? ¿Que se me va? ¿Que se me va? ¿Que se va? ¿Pero este qué es? ¿Foradona? ¿O fofajona? ¿O maradona? Corre No, a Samoa no Que estás muerto ¿Estás muerto? No, 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 no Oh, shit Oh, shit Vamos, vamos Vamos, Robben Corre, joder Que termine el puto partido Se finí Por favor Se finí Se finí Termina el partido, joder Que tengo que ir a comprar dos kebabs ¿Vas a terminar? ¡No! ¡Mierda! Vale, vale, vale Se va afuera ¿Termina? Un minuto Un minutito Tito, 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 tito Un minutito Hacemos el tonto La paso por aquí La cojo con Di María Lagar Di María No corras Di María Que te lesionas Tira de aquí Eso es Perfecto tiro Desviado ¿Qué tienes en el pie? ¿Tienes una remolacha en el pie? ¿O qué? ¿Cabezazo? Joder, pero que termine el partido Que es un minuto Un minuto fífero Que esos son segundos ¡Ah! ¡Oh, oh! ¡Victoria! Bueno, chavales Dadle a like Por la victoria épica Por los dos Bueno, por los dos golazos No, por el golazo De Di María Y por la remontada Con el gol de Robben Dadle a like Si os gusta Que suba Ultimate Team Y explicadme un poco Si queréis que suba Otro tipo de juego Y bueno, chavales ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!